¿Qué tal amigos? Buenas noches, pues aquí estamos en este bonito proyecto, queremos invitarlos a todos a que se sumen a esta bonita causa, este, para llevar juguetes que se llama esto, fábrica de sonrisas y llevar, este, juguetes para una bonita navidad para todos los niños, este, los invitamos a que se sumen a esta bonita causa, ¿verdad? Aquí tenemos a mi hijo, Alan Pitt, que también les va a invitar, a todos nuestros amigos cazadores, ya que él es arquero y es cazador también. Hola, más que nada, pues los vengo a invitar a que se sumen a esta bonita causa que viene siendo fábrica de sonrisas, porque hay gente que no tiene nada, entonces, pues estaremos recibiendo los juguetes hasta el 20 de diciembre y también, súmense, vamos a estar recogiendo muchos juguetes, de todo, porque hay gente que lamentablemente no tiene nada y todo eso. Bueno, aquí acabé. Pau, pasas tú. Bueno, buenas noches, más que nada es por invitarlos a este, que se sumen a este bonito proyecto que es fábrica de sonrisas, que como se llama el proyecto hay que fabricar una sonrisa y más que nada brindar un poquito de todo lo que nos da la vida y que tenemos la oportunidad de tener, brindárselo a alguien que tal vez es un poco difícil que lo obtengan, así que los, la información se les estará subiendo en un flyer más al rato, como dijo mi hermano, van a estar hasta el 20 de diciembre recibiendo los juguetes en el centro de San Nicolás y pues para que se vayan sumando, así como nos unimos para la temporada de cacería, hay que sumarnos a esta bonita causa. Bueno amigos, muchas gracias, nos falta una, que no quiere salir, pero a ver, vamos a ver si se anima. Vamos, a ver, a todos tus amigos. Oli, bueno, los queremos invitar a este proyecto que es fábrica de sonrisas, es que realmente hay gente, a veces no hay gente que no tiene un regalo que recibir en navidad, hay niños que no tienen eso, que una sonrisa, así que espero que se puedan sumar, no importa si es pequeño, grande, juguete, puede ser pocos, muchos, pero lo que importa es que puedan cooperar, que puedan dar una sonrisa a un niño, no importa si es, no sé, usado o así, solamente necesitamos que pueda, por favor, si quiere, obviamente, dar una sonrisa a un niño. Ok, muy bien amigos, a todos nuestros amigos cazadores, a la gente en general les invitamos a que se sumen a este proyecto, como bien dijeron, vamos a estar poniendo la dirección donde van a estar recibiendo todos los juguetes que ustedes quieran donar, este, y pues prácticamente sería todo, y súmense a esta bonita causa, fábrica de sonrisas, los esperamos, gracias. 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 Gracias.